Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer este jueguito clásico que ya lo hemos hecho dos veces. Ahora estamos con nuevos amigos y queremos intentar y ver cómo nos va. Tami va a ser la que la que da el guiño, está Kike y también el señor Barilete. Hola, ¿cómo va? Buenas. Tenemos el juego acá. Pues vamos a ver cuál es el salado del día. Así que vamos. ¿Cuál va primero? Ahí se va a ver todas conmigo. ¿Cuál va primero? No sé si le ves. ¿Cuál es el lugar? El más joven, el más joven. Vamos al más joven, vamos al más adentro. ¿Qué quieres ver? No sé a cualquiera, por lo menos uno. Toda la gente va a querer que le dé al Kike. ¿Están listas? Sí. Está bien. Es que se deswelle con los pies. Se deswelle con los pies. Se deswelle con los zapatos. Se deswelle con los pies. ¿Listo? En posición. Ahora sí llegó el turno del señor Quique, vamos a ver donde se ubica ¿Ya eligió el Quique? Todavía no Ya eligió Con todo, sin pena Cuidado La herencia no cacha Dale, vamos, vamos Utiliza tu sexto instinto Vamos, vamos Duro, Tami, duro Duro, Tami Casi me mandas abajo No hay Quique, es Junior Uy, profesor, ¿cómo es que adivina? Intuición de mujer Intuición de mujer No, no, no Qué goce, todos van a marchar aquí Nadie se salva ¿Está listo? Sí ¿Está en posición? ¿Ahí, Barry? Sí ¿Está listo? Estaba entre estas dos, no sabía que... Lo peor que el bruto se coge así Se dio clarito que estaba entre estas dos Es que estaba justo yo Estaba nervioso porque dije sin vida No, no, ayú, ayú, ayú A ver si el Quique Ya Ya Espera, espera, espera Está puro, oye Ya Está en posición Con toda la fuerza, sin pena Cóbratelas todas Péngate Sin pena le vas a dejar Ay, se salvaron Dios mío Dale Dale Te toca pis ¿Eso ya está? No, está, está Colocándose Está A ver Hasta la mano Listo, listo Hasta la mano Ya Ay, casi me orino del nervio ¿Se salvó? ¿O fue la ronda o fue la ronda ya? No Y bueno, para finalizar Ya los tres se van a poner acá atrás Y me toca dar a quien toque ¿Ya están listos? Así con fuerza, Tami ¿Ya están listos? ¿Ya? ¿Ya están listos? Ay, ay, ay Ya avisen pues Ya ¿Listos? Ya Uno, dos, tres No, no, falta No, no Ya Dale Listo Ay, 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 ay ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Barry? ¿Estás bien? ¿Por qué te quite? Y yo estaba ahí, yo estaba ahí Pobre Barrette Pobre Barrette Por lo menos ya tiene una guagua el Barrette Ya tiene una guagua dice Y ya